Mira vos, y ustedes saben ahí, están los mareros, y por eso es que nosotros tenemos que cambiar la forma de vivir, de mirar, hay que tener cuidado cuando vas a Salvador, tienes que ponerte lentes como estos, no son lentes, son ojos, tú sabes, allá en El Salvador andas así, mira aquel montonel de mareros vos, y por eso uno tiene que cambiar su forma de mirar, mirar para los lados vos, que ahí andan los mareros vos, ahí vienen, tú lo sabes, tú me entiendes, you know, ese montonal de problemas que tiene El Salvador vos, tienen que superarlos, tenés que irte paguate vos, tenés cuidado vos, esos patrojos también te quieren matar cuando llegas a ser un ladrón vos, tenés cuidado vos, tenés mucho cuidado, you know what I mean.